Paulo Quevedo comienza su estrategia y empieza así como no queriendo sacar la información a Lupillo Rivera. Pues resulta que el día de ayer, mi querido Paulo Quevedo, pues quedamos todos. Quedó él, quedó yo, quedé yo. Y pues porque quedamos a la hora de que los nuevos sí podían participar en la prueba del líder. Como sabemos, los nuevos tienen esta inmunidad de dos semanas. Porque pues ya sabíamos que en cuanto entraran se les iban a querer dejar ir a la nominación. Entonces Telemundo dijo, hay que darles una chance, van entrando dos semanas de inmunidad para que no puedan nominar ni ser nominados. Y pues el día de ayer con la prueba del líder muchos pensamos, ah pues seguramente tampoco van a, o sea son como de chocolate. No van a participar tampoco en beneficios ni les van a hacer daño, o sea ni van a perjudicar ni van a ser perjudicados, ¿sabes? Pero pues no, mijitos. La prueba del líder sí estaba abierta para absolutamente todos los integrantes de la casa. Y resulta que para la mala suerte de muchos, Paulo Quevedo ganó el liderazgo el día de ayer. Y pues para la mala suerte de muchos otros, el acompañante para ir a la suite no lo iba a escoger él. Le dijeron, ¿sabes qué? En este momento quedan abiertas las votaciones para que el público elija quién va a ser tu acompañante en la suite. Porque obviamente la Cristina ya, miren ya había levantado la mano y ya no conoce la suite ni con trabajos, ve las escaleras, no conoce ni lo que es la puerta, la entrada a la suite. Entonces Cristina sí levantó la mano y le dijeron, no, pues va a ser el público el que decida, el que decida quién te va a acompañar. Y quedó, no, pues la Cristina se le borró la sonrisa. Pobrecita, yo creo que igual no la hubieran escogido ella, sinceramente. Pero bueno, el punto es que el público decidió que iban a mandar al líder, a la cabecilla pelona de tierra, para que analizara a este hombre, ¿con qué estrategia venía? ¿Con qué ganas de jugar venía el Paulo Quevedo? ¿Qué información trae de afuera? ¿Qué va a pasar con este hombre? Y pues, para luego estar de Lupillo Rivera, de hecho, su reacción en el momento en el que le dicen que fue a él el que escogió el público, es como Lupillo sabe hacerlo. Así hasta se burló, así como de, ah, te viste con una morra y te tocó conmigo, hasta se burló el Lupillo. Y pues ya estando arriba, este, compartiendo la suite y todo, que las botanitas, que los cacahuatitos y así, empiezan a hablar Paulo Quevedo y Lupillo, justamente de los equipos, de las estrategias, de lo que ha pasado en el juego. Ya Lupillo le dijo, pues, ¿cómo está el orden del día de las semanas que se hace cada actividad? Incluso le dijo, mañana es día de dilema, deberíamos de sacar ropita, porque luego pasa que nos cierran el vestidor tres días, o sea, no sé, hay que estar prevenidos porque el día de mañana en la gala puede pasar cualquier cosa, es día de sorpresas, le dijo. Y pues ahí comentando, justamente, le dice Paulo, oye, ¿y tu equipo no estarán como enojados porque te tocó subir conmigo? Y le dice Lupillo, no, porque pues al final fue el público el que escogió, ¿no? O sea, ellos yo creo que no están enojados, pero si hubiera sido al revés, si yo hubiera ganado el liderazgo y me hubiera tocado subir con alguna de las chavas nuevas, no, dice Lupillo, ahí yo ya estaría metido en un pedo, le dice. Porque yo he enseñado a mi equipo que se vayan por las vibras de la gente, cómo les vibran las personas. Y pues a mí, desde que yo te conocí, yo dije, ah, este chavo, este chavo se ve que viene en buena actitud, me vibra bien. Pero pues con las chicas que vienen nuevas, hay como, como, está como tensa la cosa, hay como roces, ¿no? Se ve que puede haber peligro si pones, por ejemplo, a Patricia con Maripili a convivir mucho. Entonces, pues ahí ya Lupillo, o sea, no le soltó información importante, eso es obvio porque Lupillo es muy inteligente. Pero creo que le soltó puntos claves que a Paulo le pueden servir. Si su estrategia es destruir el Team Tierra, creo que le soltó puntos claves por donde lo pueden atacar. ¿A qué me refiero con esto? Lupillo le habló de que si hubieran subido a una de las mujeres nuevas con él a la suite, hubiera habido un problemón en su equipo. ¿Qué me estás queriendo decir? Que si se te empiezan a acercar las nuevas, aunque sea a preguntarte, no sé, tu receta de comida, lo que sea. O sea, como para ahí medio sacar cotorreo, vas a generar una brecha nuevamente, porque incluso él lo dijo. Yo tuve un problema con Ariadna, que me dijo que no confiaba en mí, yo me sentí mal. Eso lo platicó Lupillo con Paulo el día de ayer. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que hay brechas de confianza, que realmente sí, su confianza es un poco frágil. Que si manejas bien tus hilos, puedes romper esa confianza. También, por otra parte, le platicó de que Geraldine cuando llegó, vio el espacio en la cama de Maripilli y dijo, yo quería meter a Geraldine. Me parece una chava buena onda. O sea, yo me llevé muy bien con ella y me vibró muy bien. Pero Maripilli no quiso. Entonces, esta información, para empezar, en el otro lado de la casa la están manejando al revés. Que Maripilli había querido entrar con Geraldine al cuarto y que Lupillo era el que no había querido. Porque eso es lo que alcanzó a ver a Leska mientras espiaba el cuarto, cuando era líder. Y ayer Lupillo le dijo, no, fui yo el que yo quería meter a Geraldine porque a mí me vibra bien. O sea, yo me llevo muy bien con ella. Pero Maripilli y las muchachas no quisieron. O sea, Ariadna y la divasa tampoco. ¿Qué estás queriendo decir? Que hay una brecha de, ¿cómo se dice? De confianza. Realmente, si Paulo Quevedo juega bien este papel, estas fichas, esta información, que no es muy importante, podrías pensar. Porque esto, aparte, Paulo Quevedo lleva viendo, pon tú la serie, dos semanas. Queda dos meses, pero lleva dos semanas sin comunicado. Él no sabe lo que pasó entre Ariadna y Lupillo. Él no sabe lo que pasó entre Lupillo y Maripilli estas últimas dos semanas. Y estás diciendo que con estas confianzas frágiles, que cualquier cosa los ponen a dudar el uno del otro, lo que puede hacer Paulo es agarrar esto a su favor. Meter a las nuevas a que hablen más con Lupillo, meterse él a hablar más con Lupillo, que el equipo empiece a desconfiar, que lo vuelvan a tachar de, ¿cómo se dice? Pues de desleal. O sea, creo que no fue información muy fuerte lo que compartió Lupillo. O sea, definitivamente no les dijo las estrategias que van a hacer próximamente. Pero creo que lo que platicaron ayer es muy importante para el juego de Paulo. Porque incluso Lupillo les habló de la estrategia que hicieron con Fernando, de lo que pasó en los posicionamientos. O sea, cosas que tú dirías, son públicas, todo el mundo ya lo vio, tal vez ellos también. Sí, pero no es lo mismo que lo veas a que alguien te lo cuente desde su perspectiva, diciendo, yo quería subir a fulanito. Y dices, entonces aquí, o sea, real, real, el de las estrategias, la cabecilla de todo es Lupillo. Los demás son solo autorizan o no autorizan o dicen su bonita opinión. Pero aquí el que piensa bien las estrategias es Lupillo. Bueno, también estamos quitándole su mérito a la divasa, pero imagínense a Paulo platicando con la divasa y que la divasa les dijera desde su perspectiva. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo que uno vea el plano general a que la persona te lo cuente tal cual como esa persona lo vivió y quién aportó y quién no aportó y qué fue lo que pasó. A eso es a lo que voy. Entonces, creo que muy importante esta semana que va a estar Lupillo compartiendo ahí con Paulo, vamos a ver cómo sucede este acercamiento, porque incluso Paulo se la cantó. Y le dijo, yo quería platicar contigo, pero no te iba a llegar así como que por la izquierda. O sea, yo quería ver, tantear el terreno contigo para ver si había manera de platicar contigo y de acercarme. Pero también acuérdense que esto ya lo habló también Paulo con Adame. Y Adame luego, luego le dijo, ah, sí, tú bienvenido al grupo y que no sé qué. O sea, este hombre está tanteando las aguas. Este hombre vino a jugar, no vino a ser madre Teresa de Calcuta. Este hombre no vino a ser el mejor amigo de todos. Este hombre vino a jugar. Él ya sabe de qué va el juego. ¿Qué está haciendo? Está tanteando las aguas. Está viendo los líderes de cada habitación. Quiénes son, cómo se manejan, qué pasa. Si hay conflicto en la habitación. Cómo detonar esos conflictos. Y pues creo que va a ser muy importante que pongamos mucha atención esta semana que van a estar juntos Lupillo y Paulo Quevedo. Y más porque pues ya sabemos que Telemundo todo censura. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero recuerden dejarnos aquí en los comentarios su bonita opinión. También recuerden dejarnos un bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí, Chimino. ¡Gracias!